¡Espera! ¡Hola! ¡Hacé un baño! ¡Si me enfoque! ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Espera! ¡Llega el enemigo! ¡Vamos a luchar! ¡Mentirar, nenas! ¡También vas a jugar! ¡Y hoy me has nacido en más! ¡Vale a aprender tu pasión de ver! ¡Para lo abrigo! ¡Muestro ya lo logré! ¡Ahora tú! ¡El ardor del bosque! ¡El ardor del sol! ¡Cuando los consigues! ¡Tuyo es el control! ¡Tienes que soy pacífico! ¡Tienes que soy pacífico! ¡Tienes que soy pacífico! ¡Tienes que serás el mejor para mí! ¡No puedo ya que respirar! ¡No puedo ya que respirar! ¡Despedirme de mi gente! ¡Y para que aparte a la escuela para entrenar! ¡Pusche a la mayor renunciar! ¡Que pueda descubrirme! ¡Como desearía! ¡Voy saber nadar! ¡Que vivimos! ¡Voy saber pasado! ¡Voy ser el pasado! ¡Vino obrado! ¡Voy conocer la puerta! ¡Gandí su amor! ¡Voy alergia! ¡Fuego a gente! ¡La luna se habrá! ¡Diaré el corazón! ¡Venga ya, no es uno! ¡Vamos a luchar! ¡Y tu corazón de bien! ¡Me podrás salvar! ¡Venga ya, no es uno! ¡A la amistad! ¡Cóbal ya! ¡Vis a aquí! ¡Donde ya! ¡El mejor para ti! ¡Viva! 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 La gracia de fuego ardiente, la luz abrazada, guía del corazón, y la muerte de un río rayo, de la fuerza de un gran pico, con la gracia de fuego ardiente, la luz abrazada, guía del corazón, y la luz abrazada, guía del corazón, y la luz abrazada, guía del corazón, y la luz abrazada,